El cronista cumple 113 años y para celebrarlo no hicimos una edición especial, hicimos un anillo especial, dorado, como ese trigo que te contamos que estaba en su precio máximo, duro, como las crisis que te anticipamos, pesado, como la hiperinflación en nuestros bolsillos, que viene en una cajita made in China, como las tasas a las que supimos crecer, y con una frase que nos recuerda que todo esto pasa, y que todo lo que pasa en economía, finanzas y negocios, Pasa por el cronista